A todos los jugadores les gusta jugar contra los equipos más grandes y en este caso contra el Barça también y más. Jugándose la Liga siempre tienes ese plus de motivación, aparte hay mucha gente de fuera también y de aquí que están muy motivados, normal, y mucha gente que es la primera vez que juega contra el Barça y delante de nuestra afición y que se juega en la Liga pues ya ves. Creo que hay una lucha muy bonita también por la Liga que están los dos equipos más grandes de España y también a nivel mundial y bueno, creo que está siendo una lucha muy bonita pero con desenlace que ya veremos. Son unas bestias, son un equipazo, lo han demostrado durante todo el año, sí que tuvieron un pequeño bajón pero creo que es algo normal, no puede estar todo el año al mismo nivel y ya no solo un año sino el año pasado también, que ganaron el triplete y todo. Siempre es normal que alguna semana se baje un poco y bueno, pues los veo, los veo muy bien, los veo muy mentalizados y los veo con muchas ganas de ganar todos los títulos que les quedan. Bueno, asustan ya los jugadores que tienen, creo que no solamente los jugadores de ataque que son los mejores del mundo sino que tienen una plantilla muy compensada y de un nivel muy alto y que este año no han peleado por todos los títulos por mala suerte, creo que si no es este año el que viene van a estar peleando otra vez por todos los títulos y llegando muy lejos y ganándolos. Creo que han demostrado de sobra la calidad que tienen y lo van a seguir demostrando. No lo sé si el desenlace final de la liga va a dejarlos de campeones pero bueno, no lo sé, yo creo que con la calidad que tiene tendrán sus opciones. En defensa son muy buenos, incluso te defienden con el balón porque están todo el rato con el balón así que es muy difícil tocarlo y después en ataques son también muy buenos, el centro del campo, así que no te sabría destacar ninguno porque todos son unos cracks, son unos cracks mundiales y son muy buenos todos. Bueno, creo que Rafinha es un jugador increíble, de unas condiciones y que el tiempo lo va a poner donde se merece porque tiene un potencial enorme y Sergio y Roberto, que voy a decir de él, creo que lo ha demostrado yendo convocado con la selección absoluta, todavía no ha llegado a su tope, creo que todavía puede dar más y yo creo que el club le ha transmitido confianza desde el primer momento que ha subido el primer equipo porque bueno, creo que le han renovado y han confiado en él desde el principio y estoy seguro de que los dos van a ir a más y van a ser jugadores importantísimos en el primer equipo del Barça. Me quedo con lo positivo, con haber cumplido mi sueño de jugar la Champions y más con el Barça y me quedo con eso más que nada. Sí que fue un poco va y ven, entre lesiones y tal, pero me quedo con eso, con debutar, con jugar con mis ídolos y poder conseguir marcar gol en el Camp Nou y estas cosas. Hicimos una temporada en segunda división espectacular, con muy buenos resultados y con una plantilla muy joven que hoy en día hay algunos en el primer equipo y guardo algunos recuerdos espectaculares. Creo que aprendí mucho, disfruté de una ciudad espectacular, de unos compañeros que hoy en día tengo mucha relación con gran parte de ellos y creo que eso marca un poco el año que pasaste allí. Cuando tienes tan buenos recuerdos creo que siempre es bonito recordar y vivir y siempre quedar con esos compañeros que has coincidido. Bueno, con el que más tengo es Bartra, porque Bartra coincidimos en el Español, después en el Barça, después en el primer equipo un poco también, así que es el que mejor me llevo porque es con el que más años he jugado. Hablaré cuando venga, le cambiaré la camiseta, pero creo que al final cuando te enfrentas es cuando menos hablas, porque cada uno pensamos en lo nuestro. Supongo que antes del partido dirán algo. Mira, pues con Rafinha hablaba, hablé alguna vez por la lesión, le mando un mensaje de mucho ánimo, porque yo por suerte o por desgracia, porque siempre aprendes de todo, he vivido esos momentos duros y creo que se ha recuperado y me alegro de que marcara algo el otro día también. Y bueno, con el Roberto tengo una buena relación y de vez en cuando sí que mantengo contacto, así que sí que hablo de vez en cuando. Sí que podemos ganar, también podemos ganar y que el Madrid también pierda, nunca se sabe, así que realmente que más se la merezca y en este caso pues a ver qué pasa. Le tendré un cariño enorme siempre al Barcelona por lo que me aportó y por los recuerdos que tengo. Y bueno, primero siempre voy a mirar por egoístamente, por mí, por el bien de mi club y siempre buscamos ganar y ser profesionales, pero si dentro de lo que cabe podemos ganar nosotros y que el Barça gane la liga, yo estaré encantado. Ojalá yo cumpla siempre mis objetivos y el Barça gane todos los títulos que pueda.